Y también sacó tiempo para hacer de entrenador. Cristiano intentaba corregir los desajustes del equipo. Le pedía a la defensa que saliera de la cueva. Indicaba que los tres de arriba nunca estaban juntos. Unas correcciones que tuvieron su momento álgido en esta escena entre Cristiano y Marcelo, donde Isco era testigo de excepción. Una serie de instrucciones con las que Marcelo no parecía estar muy de acuerdo. Y a Cristiano no le convencían las excusas del lateral. El caso es que este baile de gestos evidenciaban que algo no estaba funcionando sobre el campo. El Madrid estaba perdido tácticamente.